hola devastadores bueno empiezo este vídeo con una pequeña reflexión msa siempre ha sido un juego que si bien empezó como máquinas de guerra luego waifus de guerra combatientes y luego waifus de guerra pero como que tirando a ya no pelean sólo como que son de soporte luego se volvió nuevamente máquinas de guerra luego otra vez waifus y luego waifus en tanga y luego waifus en todos lados y pues yo creo que ya estábamos en un punto en el cual ya venían máquinas de guerra pero inservibles o sea totalmente basura y me sorprende que pasando todo ese meta pasando muchas generaciones en el cual ya la gente estaba diciendo yo ya no quiero jugar msa porque ya son puras waifus y metal slug se está perdiendo la esencia y después de tanto tanto tiempo de estar sufriendo llega una unidad que es tan simple tan xd que revivió el meta o sea no puedo creer que algo así haya pasado y es lo más cursiado porque cuando salió la actualización y estábamos doscientos y tantos devastadores esperando este la llegada del nuevo meta yo lo dije salió una filtración fake el cual salía el tambor y creo que todos lo vimos así como que ese tambor tiene algo tiene ahí una magia adentro tiene no sé todos fuimos hipnotizados por el tambor que eventualmente fue fake esa esa lista de unidades pero pasando unos meses nos dimos cuenta que siempre tuvimos un buen ojo para las unidades y aquí tenemos al 22 mil tambores una unidad que no es un chiste o sea no vayan a pensar que lo que acaba de decir de que es el nuevo meta es el séptimo y última y no 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 es un chiste es en serio esta unidad es muy buena por dos sencillas razones barato que caga totalmente el rush que ya tenemos ya por fin el alcanzador se fue a la tumba también es una unidad que es tolemaica que ya por fin los tolemaicos ya no van a cargar con ese drone podrido rancio ya tiren esa basura ya lo debieron haber tirado desde hace como mil generaciones y ahorita ya deséchelo ya tiren esa cosa que ya tiene hongos y a los tolemaicos pueden revivir ya van a tener un respiro que con otros bufeitos también ya se sienten más aliviados también otra cosa importante que trae este simple tambor es el hecho de que por fin snk se dio cuenta que las unidades de plantar son una mierda si el minero no sirve porque ya el minero que viene con este tambor viene fulchetado entonces gracias snk por fin te diste cuenta que las unidades de plantar son una mierda así que el tambor también le ha abierto los ojos a snk entonces tenemos aquí la mejor unidad del 2022 si es que termina el año y no sale otro tambor tambor 2 entonces vamos a ver cómo anda y el por qué es el tambor más poderoso de todo el mundo bueno costo de ap de 46 super barato no hace nada es una vez tengan en cuenta tiene un hp de 16 millones 996 mil el cual ignoremoslo totalmente porque no es el hp tiene un montón de hp no puede ser medido con cantidades con números coño si estás viendo aquí buscando números aquí no vas a encontrar el tambor es mitad dios mitad tambor tiene mucho hp varias transformaciones de cuales tiene su tiempo de vida este puede ser empujado curioso puede ser empujado nunca había escuchado de que un ser tan poderoso pueda ser este ya vieron la dinámica de una fuerza imparable contra un muro imparable yo pensé que eso no podía ser posible pero aparentemente el tambor puede retroceder ataque corto un putero ataque largo de 512 mil de 5 millones no son 500 son 5 millones y el ataque especial es de 256 mil 212 que no es un ataque especial realmente el ataque especial no puede ser medido y bueno regresando a los ataques como ya había dicho no pueden ser medidos porque el tambor en su modo tambor no es un objeto este coherente o sea no puede ser no puede hacer nada y ya cuando pasa su forma destruida en el cual sale yuto puede salir youtube no puede salir y hay como que estamos jugando a las dimensiones como el gato de schrodinger en el cual el gato está dentro no está entonces puede ser que no haya yuto o si haya yuto es yuto sale y pega con su controlcito tengan por seguro que va a meter 12 millones de act de daño entonces esos 12 millones son muy buenos para lo que va a ser entonces está bien o sea ya en ese aspecto cumple y creo que es lo único necesario que debemos saber de que el tambor pega 12 millones en modo yuto de que no puede ser o sea puede aguantar hasta cierto punto el daño masivo para iniciar creo que solamente para eso se iba a ocupar y pues que esa es una unidad que ha revolucionado el meta y no es chiste en serio ha revolucionado el meta actual tan cochino que tenemos también otras cualidades que están de más el si yuto te logra derrotar te va a cancelar así que ojo y no puede ser aturrido lo cual es necesario porque pues como que si el tambor hiciera muchas cosas ojo también otra cosa que se me está pasando decirlas es que cuando no sale yuto dentro del tambor puede ser que explote o puede ser que haga otro tipo de acción el cual pues va a generar un daño de igual formas sigue siendo muy molesto sigue siendo el mismo daño y pues hay que tener cuidado con eso porque el tambor se viene con todo entonces hasta aquí voy a dejar el análisis del tambor vamos a ver los habilidades que realmente no voy a mentirte solamente aumenta el hp y ya está o sea ah bueno y el 17 segundos de si te cancela si te mata entonces bastante poderosa la unidad hago este análisis porque realmente era necesario y mucho cuidado yo recomiendo que obtengan el tambor lo van a dar por días es gratis y pues ves tu unidad así que hasta aquí lo dejo devastadores si les gustó este vídeo dejen su like suscríbanse y pues nos vemos hasta la próxima vaya tambor en el 2 ¡Chau! 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 ¡Palos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!